La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado Y que en la suma de sus actividades no responden y están fiscalizadas por ningún parlamento Por ninguna institución representativa del interés colectivo En una palabra es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada Tu vota se ha levantado, no me pisa la cabeza Ni tu gesto sonriente solo es una advertencia No me impongas tu mirar y querer ser uno más De esta falsa pato viva que me hiciste recordar Porque lo que me traviento son las botes en el tiempo Que con puños en la boca apenas rompen el silencio Ya que te parezca mal Hoy me voy a levantar Con orgullo y paso firme dejando este miedo atrás Para que termine esta realidad brutal Se requiere un profesional comprometido con el cambio social Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar Que esta es una universidad del Estado Que la pagan los contribuyentes Que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores Y que por desgracia la presencia de hijos de campesinos y de obreros Alcanza un bajo nivel de la vida Hoy el momento ha llegado Veo luz tras la apariencia De tu farsa complaciente En que inviertes mi paciencia Nunca intentes conquistar Repitiendo sin parar Una mentira mil veces Para hacerla una verdad Porque lo que me traviento Son las voces en el tiempo Que con puños en la boca apenas rompen el silencio Ya que te parezca mal Hoy me voy a levantar Con orgullo y paso firme dejando este miedo atrás ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!